Con la celebración de una humilía encabezada por el padre Nelkis Acevedo, inició este miércoles la celebración del Día de San Miguel, en la iglesia que lleva su mismo nombre ubicada en la zona colonial. Y aunque por segundo año consecutivo la procesión fue cancelada, según el padre Frankelis Rodríguez, para evitar el incremento de la COVID-19, creyentes de todos los puntos del país y del extranjero acudieron a la celebración del famoso santo. La pandemia del COVID, como hemos visto últimamente en los medios, ha ido creciendo paulatinamente, poco a poco, y por prudencia como iglesia hemos cancelado la procesión. Conocido como el jefe de la milicia, San Miguel es uno de los siete arcángeles que está entre los tres nombres que aparecen en la Biblia, Miguel, Gabriel y Rafael. Sus devotos aseguran que es la mano derecha de Dios y siempre cumple sus peticiones. Porque él es intercesión mía, le pido y él me lleva el mensaje al Señor. Porque San Miguel me cumplió promesas que yo siempre le he pedido. Mi San Miguel me cumplió mi casa propia, que este mes le toqué una hora de palo, este mismo mes, y San Miguel me dio mi casa. Algunos de los peligreses, quienes además de vestir prendas de color rojo y verde, aprovecharon la celebración para repartir comida, dulces y bebidas, entre otras cosas, en agradecimiento a algunos deseos cumplidos por el santo. La fiesta del arcángel se caracterizó por el encendido de tabacos, velas y música a ritmo de tambores. La veneración de este santo surge del libro de Apocalipsis, donde explica que hubo un gran combate en los cielos y San Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón.